¡Compitruenos! Bienvenidos una vez más a un vídeo de rumores, filtraciones, noticias del mundo de Pokémon. Volvemos con este tipo de vídeos que sé que os gustan un montón. Y en el día de hoy os he recopilado un montón de los últimos leaks, filtraciones, noticias que hace poco han baneado a un jugador del competitivo de manera permanente. Un jugador que es amigo mío y vamos a comentar un poquito el tema también y un montón de cosas chicos. Así que sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, comenzamos con la noticia, la triste noticia de que Pokémon Company ha baneado de por vida a mi colega Len VGC del formato competitivo. Es decir, no va a poder volver a competir en un campeonato oficial de Pokémon. Nunca chicos, nunca le han baneado de por vida y diréis, algo muy gordo ha tenido que hacer para que le baneen para siempre. Porque, ojo, un baneo para siempre es algo muy bestia. Y lo que ha hecho chicos es poner un tuit. Un simple tuit. Ahora hablaremos del tema porque simple como tal no es, pero es bastante bestia. Aquí tenéis un poco el tuit donde él se explica un poco lo que ha pasado y intenta pedir perdón, ¿no? Porque él sabe que lo ha hecho mal hasta cierto punto. Y bueno, pues da un poco las explicaciones, ¿no? Pero os voy a dar un poco el contexto de lo que le pasó porque este tuit venía con, no sé, una historia detrás, ¿no? Len participó en el último torneo que ha habido oficial de Pokémon en Dortmund. Donde, pues, en ese torneo estaba haciendo un papel increíble. Llevaba 8 victorias y una derrota en el primer día de la competición. Es decir, pasó al segundo día con una racha espectacular con su equipo de Trick Room. Y en el día 2, pues, le pasaron el típico hack check para comprobar que todos sus Pokémon eran legales. Y detectaron que dos de ellos no lo eran. No eran legales al 100%. Por tanto, le dijeron, puedes seguir jugando, pero estos dos Pokémon no pueden jugar. Estos dos Pokémon, lo siento, pero no los puedes utilizar. Y eran dos Pokémon bastante clave como eran Indie Dee y Armarouge. Entonces, de la modalidad de Trick Room son dos Pokémon que son prácticamente necesarios al 100% para poder setear tu Trick Room y jugar. Y, por tanto, Len en este segundo día perdió todos sus combates. Por tanto, quedó completamente fuera de la competición y muy, pero que muy cabreado. A lo que, pues, su empresa de eSports, para la que él juega o trabaja, digamos, pues, le puso un tuit felicitándole diciendo que lo había hecho muy bien, a pesar de, bueno, pues, que luego lo hubieran baneado y no pudiera hacerlo aún mejor. A lo que él respondió que si Pokémon Company le baneaba más Pokémon en el futuro, bombardearía Pokémon Company en sí mismo, ¿no? Y, obviamente, él lo decía en un tono de broma, en un tono, pues, de meme, ¿no? Porque es el típico meme de bombardeemos algo, ¿no? Como diciendo, estoy cabreado, pero esto no lo puedo hacer, ¿no? No lo puede hacer nadie. ¿Qué pasa? Que esto llegó a los jueces del mismo torneo de allí de Dortmund. Muchos jueces lo vieron. Y empezó a escalar. Empezó a escalar y llegó, pues, a los japoneses, chicos. Y este tipo de tuits, este tipo de cosas sacadas de contexto, porque no todo el mundo tiene por qué entender el contexto del humor español o del humor de Len, concretamente, o de su comunidad. No todo el mundo lo puede entender. Len es muy conocido, es tremendamente conocido, porque, además, al ser uno de los jugadores más famosos en jugar Trick Room, que es una modalidad muy compleja de jugar, pues le sigue gente de todas partes del mundo, además de que es un coño de los mejores de España. Y de los mejores del mundo. Es que es así, o sea, es que es muy conocido. Pues, su tuit llegó a muchos lados. Incluso, el creador de Pokehex reaccionó a su tuit diciendo, LOL, lo que acaba de escribir. Se acaba de calentar. Y, chicos, pues, él mismo sabe, pues, que el tuit no ha sido correcto. De hecho, lo dice por aquí claramente. Mi tuit no ha sido correcto. Debo ser, como jugador profesional, ejemplar en mi actitud. Y no lo he sido, ¿no? Está pidiendo claramente disculpas por lo que hizo, que fue bastante heavy. Ahora bien, el tuit, fuera de contexto, es bastante heavy. Pero la sanción es, desde ahí, punto de vista, desproporcionada completamente. Es decir, un chaval con el que puedes hablar, al que puedes contactar, que ha ido a tus torneos, se ha equivocado. Vale, se ha equivocado. Háblalo con él y dile, mira, te tengo que sancionar porque, obviamente, has hecho algo que va contra las normas de Pokémon, que ahora veremos. Pero lo que no puedo hacer es banearte de por vida. O sea, banearte de por vida a un chaval que, encima, ha decidido dedicar su vida a este competitivo. Bueno, ya los streams de Twitch, etcétera, etcétera. Le estás jodiendo la vida. O sea, le estás fastidiando de una manera que no tiene ningún tipo de sentido. Y Pokémon Company, joe, pues, podría haberse puesto en contacto con él para decirle, oye, mira, te tienes que llevar un baneo porque esto no lo podemos permitir. O sea, no lo podemos permitir que la gente bromee con este tipo de cosas. O sea, es algo muy sensible para otro tipo de países. A lo mejor en España no tanto y estamos muy de que podemos hacer memes de cualquier cosa. Pero en países como Japón, países como Estados Unidos, países mucho más sensibles con este tema, pues, cuidado, cuidado. Y no tienen por qué entender tu contexto ni tus bromas. Más bien, al revés. Eres tú quien, como jugador profesional, debería también entender que no puedes poner cualquier cosa y que se puede malinterpretar en otras partes del mundo, como puede ser la empresa japonesa Pokémon Company. Y dicho esto, la sanción me parece completamente desproporcionada. Banear a un chico de por vida que, además, ha decidido dejar su trabajo para dedicarse al 100% al Pokémon competitivo, a los streamings, etcétera, etcétera, me parece muy, pero que muy bestia, además de que es mi amigo y que yo sé que es una persona que, bueno, pues se ha equivocado, ha hecho una broma de mal gusto, que se ha equivocado y ya está. Y no es mala persona, no va a bombardear a nadie ni va a hacer nada malo a nadie porque yo le conozco y es que es un tío de puta madre y me da mucha pena, mucha, mucha pena. Las normas de Pokémon las tienes aquí también. Os he cogido un tuit de un chico que lo compartió que decía que, bueno, atente a las consecuencias si te cargas las normas, aunque las consecuencias pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Como veis, abuso y acoso. Los miembros del programa no deben acosar, abusar, intimidar o amenazar o causar malestar a los demás, incluyendo, entre otros, a los miembros de Play Pokémon. Y obviamente, el tuit, dentro de que el tuit era una broma, sacado de contexto, puede considerarse perfectamente una amenaza. Así que las amenazas están completamente fuera de lo permitido por Pokémon Company, ¿no? Los participantes deben usar el sentido común a la hora de decidir dónde y cuándo discutir temas controvertidos. Y deben ser conscientes de que las bromas entre amigos pueden quedar descontextualizadas rápidamente en entornos diversos y multiculturales como es la red de Twitter. Twitter es completamente multicultural y diverso y le sigue gente de todo el mundo a Len, ¿no? Por tanto, Pokémon tiene la razón, Len se ha equivocado, es un error, Pokémon ha decidido banearle. Ahora bien, de por vida me parece una locura. Dejadme lo que operéis en los comentarios sobre esto y ahora sí, nos vamos a por las noticias. Primera noticia, chicos. El nuevo Global Challenge 2024 es del 1 al 3 de marzo. Es un torneo oficial de Pokémon online que podéis participar todos y cada uno de vosotros. Simplemente os registráis buscando competiciones online oficiales de Pokémon, ¿vale? En la propia consola y podréis participar del 1 al 3 de marzo, ¿vale? En este torneo podréis conseguir puntos para el Mundial de Hawái. Así que, si queréis participar y conseguir puntos, a trabajaroslo, chicos, que va a ser un torneo, como siempre, muy, pero que muy competido. Más cositas. Pokémon ha creado una nueva inteligencia artificial para los espectadores, para el competitivo. Más noticias sobre el competitivo que parece ser que Pokémon se está tomando muy en serio últimamente. Como veis, una nueva inteligencia artificial que nos dirá, pues, información en tiempo real, ¿no? Pues de las probabilidades de un Pokémon de matar a otro, de según qué movimiento, de según si un Pokémon va a cambiar o no. Bueno, pues información variada en tiempo real, que esto va a ser muy, pero que muy guay. Y lo van a estrenar en el torneo de Rey Dragón, que no sé cuál es este torneo. Pero bueno, pronto empezará a haber imágenes y cositas de esta nueva inteligencia artificial, seguro. Y tiene pinta de que va a ser, al menos, más entretenida para los espectadores, ¿no? Que es el objetivo que tiene Pokémon Company. Atención, chicos, porque el próximo 27 de febrero, el Empire State de Nueva York se va a iluminar con los colores azul y amarillo del logo de Pokémon. Y diréis, eco, ¿a mí qué más me da de qué colores se ilumine el Empire State? Pues hermano, el 27 de febrero es el día de Pokémon, el Pokémon Day. Y ese día, seguramente, anuncien el nuevo juego de Pokémon para este año. O para el año que viene. Por tanto, si el Empire State se ilumina, cosa que no ocurre todos los aniversarios de Pokémon, puede ser que el próximo juego de Pokémon, como nos dice SoulSilver Art, tenga que ver con Estados Unidos y, concretamente, con Nueva York. Por eso, el Empire State se iluminará posiblemente. ¿Y qué juego de la saga de Pokémon tiene que ver con Nueva York directamente? Pues, Tesselia, chicos, está basado en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Por tanto, ¿coincidencia? SoulSilver, cree que no. ¿Vosotros qué pensáis? Dejádmelo en comentarios, porque... Cuidadito, chicos. Más cositas, chicos. Parece ser que la Switch 2, de la que tanto se ha hablado últimamente, que parece ser que salía este año, puede que se haya retrasado para el primer trimestre o cuatrimestre de 2025. Uf, chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Ya estoy un poco cansado de estos rumores, porque esto podría querer decir que entonces el próximo juego de Pokémon no es para una nueva consola. Y, chicos, de verdad, la Switch 2, año tras año, se rumorea y año tras año se pasa. El año siguiente, ¿qué está pasando? Posiblemente no exista. Posiblemente esta Switch nunca exista, chicos. Nunca llegue, será otra consola ya. Se olvidarán de la Switch. No lo sé, hermanos. Pues siguen retrasándola y habiendo rumores cada vez, pues eso, más dispares, ¿no? Veremos al final en qué queda. Y Centro Leaks también nos comunica que se filtró que la nueva sede para los mundiales de 2026 va a ser en San Francisco. Cosa que sorprende que se haya filtrado porque, joder, esto siempre lo anuncian en los mundiales, ¿no? Esto se debería anunciar en el mundial de 2025. Pues en 2026 ya sabemos que va a ser en San Francisco. Alguien lo ha filtrado, un periódico lo ha publicado ahí a lo loco y le ha dado exactamente igual. Y bueno, ya vamos con los rumores que ha habido estas semanas que la verdad que han sido increíbles sobre el posible nuevo juego relacionando segunda generación y quinta generación, fusionando ambos juegos, ¿no? Nuestro amigo Elite Robo ha hecho unos diseños fusionando lo que sería Pokémon blanco y negro con oro y plata. Literalmente ha hecho unas carátulas que a la gente le han flipado, o sea, es que la gente se ha vuelto completamente loca. Además, él ha dicho que sería un juego de 2D HD, o sea, volver al 2D. Chicos, esto sería una locura si mezclaran estos dos juegos. Además, él va aún más allá. Si seguimos leyendo su hilo, ha hecho conceptos para todo, para la elección de personaje, para un montón de cosas, chicos. Para empezar, él dice, en oro negro empiezas en Teselia y luego tendrías Yoto como segunda región, como la segunda mitad del juego. Pero en plata blanca sería al revés. Empezarías en Yoto y tendrías Teselia como segunda región. Eso, hermanos, sería una absoluta sacada histórica para lo que sería la historia de Pokémon, ¿no? De hecho, él ha mezclado los logos con primero negro y luego oro y luego al revés. Primero plata y después blanco, ¿no? Como haciendo el logo opuesto para simbolizar esto de que las regiones van en orden alternativo, ¿no? Bueno, qué guapo, chicos. Cómo me gustaría que esto fuese completamente real. Y, de hecho, dice que te darían a elegir entre los 6 starters directamente. Al empezar, empieces de donde empieces, podrías elegir el starter que a ti te saliera de los huevos. Entre Teselia, quinta generación o segunda generación. Les da igual, chicos. Brutal. Sinceramente, si hicieran esto sería espectacular. Y estoy seguro de que a vosotros también os gustaría un montón. Estoy completamente seguro. Y, bueno, la gente se ha puesto a hacer diseños de locos sobre posibles fusiones entre Ho-Oh y Reshiram y Lugia y Zekrom, ¿no? Que la verdad es que hay algunos diseños, hermanos, que me parecen brutales. Fijaos este Ho-Oh con Reshiram guapísimo. El Lugia con Zekrom me parece espectacular este diseño, chicos. Espectacular. O sea, de 10, sinceramente. Y hay otro que es bastante más interesante, hecho por nuestro amigo Pen Paladin. Ha hecho dos diseños. El Lugia con Zekrom que estáis viendo aquí. Y este Ho-Oh con Reshiram, con forma de pollo rojo bastante guapo. Y, hermanos, RiddlerQ se ha pronunciado sobre esto. Atención porque ha cogido esta imagen, la ha subido y ha dicho Pollo, dragón, blanco, ja, ja, ja. Con los ja, ja, ja separados por espacios y hermanos. Nunca sabes si RiddlerQ se está riendo de verdad porque le ha hecho gracia esta imagen o nos está diciendo que esto es más importante de lo que parece. Chicos, a mí que RiddlerQ hable me pone siempre los pelos de punta porque es que sabe cosas, sabe cosas y ya lo ha demostrado muchas veces. Así que, bueno, podría ser que el próximo legendario tuviera que ser parecido a este, del próximo juego o yo qué sé, chicos, yo qué sé. O sea, podemos especular todo lo que queramos porque no tenemos información. Pero si RiddlerQ se ha pronunciado, ojito. Y además, Elite Robo, pues ante, pues eso, la gran, el gran boom que supusieron sus diseños, pues ha hecho un gris cristal o cristal gris, ¿no? Que sería la fusión entre Kyurem y Suikun, ¿no? Una tercera edición, dos regiones, una historia, que está guapísimo, chicos. A mí esto me encanta, o sea, es que este tipo de conceptos me flipan de rumores y de cosas, me parecen brutales. También ha hecho que en esta región pudieras elegir dónde quieres empezar, que esto es una sacada histórica. Y, bueno, aquí, pues ha empezado a poner más información que tampoco del lore, supongo, ¿no? Y más cositas. Chicos, si queréis ir a apoyar a este chico, de verdad, está haciendo unas cosas de locos, pero absolutamente locos. Y otro chico, Pen Paladin, otra vez, ha hecho el diseño de lo que sería la fusión de Suikun con Kyurem, que es brutal, chicos. Es que me parece precioso, sinceramente, precioso. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad es que tengo todavía la voz un poco tocada, pero ya vuelven los vídeos poco a poco. Volverán los eligiendo iniciales, que me lo habéis pedido mucho. Tranquilos, volverán. Y, hermanos, nos vemos en el próximo vídeo. Reventad el botón de like. Apretadlo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!